San Luis Río Colorado es una ciudad que supera los 100 mil habitantes, en el estado habemos 72 municipios en Sonora y es el cuarto en población, andamos cercanos a los 200 mil habitantes. Esta población ha podido crecer en los últimos 30 años a más del doble, es decir, éramos un poco menos de la mitad hace 30 años, pero en superficie hemos crecido en más del triple. Esa avenida Obregón era un sueño por mucho tiempo, siempre el reclamo era, ¿y cuándo se va a arreglar? Debido al tránsito de vehículos pesados, está en muy malas condiciones. Afortunadamente, trabajando de la mano con el gobierno federal, con el gobierno del estado, se pudo reconstruir esos 10 kilómetros en sus dos sentidos. La avenida Obregón quedó totalmente transformada, modernizada, para quienes residimos y transitamos aquí, pero también como ustedes, quienes pueden ir de paso y transitar por San Luis Río Colorado, pues que sea más cómoda esa estancia o ese paso por nuestra ciudad. No es que le hayan sacado la vuelta, sino con qué, no se ha tenido con qué hacerse esa obra. Esto es de pesos y centavos, y esos pesos y centavos vienen de la población, vienen de la comunidad. Hablamos muchas veces de inversiones municipales, estatales, federales, pero hay que recordarle a todos los radioescuchas, que quienes contribuyen a que esto sea posible, son, en cuanto al recurso, son única y exclusivamente los ciudadanos cuando cumplen con sus obligaciones. Pues esta conjunción de esfuerzos, las gestiones que hemos hecho, además de la colaboración muy positiva que hemos tenido de la comunidad, en el 2012 cuando entramos participaba un 31% de la comunidad en su pago de predial, muy bajo, menos de la tercera parte, para el año 2013, para el año pasado, se incrementó ese porcentaje al 45, es decir, 14 puntos más, casi un 50% más de los que venían colaborando, y eso nos llenó de gusto porque de menos de la tercera parte es acerca de la mitad de la población la que está cumpliendo con sus obligaciones.